Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Hoy es sábado 9 de julio del 2022. La invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo, debo decir que este es el Canal Nacional de Informaciones CNI, un canal alternativo de YouTube. Si usted busca, busca y no encuentra, visítenos. Tal vez aquí obtiene su respuesta. Mi nombre es Willy Paz y produzco el espacio. El número que está a la izquierda es un número que usted tiene que retener si quiere contacto con nosotros. Si puede y quiere, apóyenos en Patreon o apóyenos a través de nuestra cuenta comercial del Escocia Band, cuya numeración está en pantalla. Iniciamos el programa de hoy. De eso hablaremos de un recorrido que hace Leónel Fernández por el sur profundo. Eso y otros temas más. Pero la noticia de la semana tiene que ver con Medusa, la operación Medusa que lleva a cabo el Ministerio Público. Este culmina con el involucramiento por parte del Ministerio Público del jefe del gabinete del gobierno de Luis Abinader. De eso vamos a hablar en los primeros minutos del espacio. Bien. Ustedes ven ahí la cúspide del antiguo Ministerio Público. Todos conocen a Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, pero uno que otro no tanto a Rafael Canosaco. ¿Quién era Rafael Canosaco? Jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República cuando Jean Alain era procurador. Y este hombre parece que llegó a un acuerdo con la actual Procuraduría General de la República. Canos se encuentra en España. Huyó del país días antes de que el Ministerio Público actuara en consecuencia con la plana mayor de la Procuraduría General de la República. Y parece que Canos vía telefónica llegó a un acuerdo con la actual Procuraduría General, ya que el señor Canos, que era el hombre importante luego de Jean Alain Rodríguez, no está en el expediente de la Operación Medusa. Parece que dio declaraciones tan fuertes que el Ministerio Público pues lo apartó del expediente acusatorio. Luego de esas declaraciones de Canos, de esas confesiones, el Ministerio Público incautó muchas propiedades. Todo esto, la madeja que tejieron estos señores en la Procuraduría General de la República, llevó a las actuales autoridades del Ministerio Público hasta el ministro Macarrulla. Y debo decir esto porque hasta que a Canos sacó, no lo sacaron del expediente, pues no se habló de esto. Por lo que uno supone que Canos dio las informaciones que hoy constan en el expediente del Ministerio Público. Ahora, Lisandro Macarrulla, un empresario de muchos años, un hombre de empresa, un exitoso hombre de empresa a lo largo de su carrera, incursiona activamente en política en marzo, específicamente el 19 de marzo del 2019. El hoy presidente Luis Abinader juramentó a Lisandro Macarrulla como presidente del gabinete presidencial del gabinete presidencial de su proyecto político. Macarrulla, antes de eso había sido presidente del CONED, presidente de la Asociación de Industriales de República Dominicana, un hombre harto conocido en el mundo empresarial. Pero eso no se queda ahí. Hasta el día de hoy, Lisandro Macarrulla es el jefe del gabinete presidencial. El coordinador, el hombre base para las estrategias del gobierno, los planes del gobierno. Es decir, el Ministerio Público ya ha marchado al segundo hombre en importancia del gobierno y ya lo acusa de tratos que pueden llevarlo a prisión. Esa acusación de ayer que el Ministerio Público filtró a los medios de comunicación pues es una acusación seria en la cual indica que Jean Alain y Lisandro Macarrulla pactaron y después eran socios en el proyecto de construcción de la nueva victoria. Al principio la información está en que Jean Alain pedía 20% de la obra en su conjunto y que el señor Macarrulla aceptó. Un escándalo político, social, que usted no puede decir culpable o inocente hasta que en términos legales, hasta que un tribunal pues sentencie sobre el particular. Pero mientras el hacha va y viene, me imagino que Macarrulla tiene fuertes dolores de cabeza, que el sector empresarial se siente conmovido con la información y que el presidente de la República pues no escapa a eso para ser en honor a la verdad. Habrá que ver si el Ministerio Público en las próximas horas llama a una entrevista, como le llaman ahora, que es un interrogatorio, al señor Lisandro Macarrulla y qué sucedería después de ese interrogatorio. Se están jugando grandes ligas en términos de Ministerio Público en República Dominicana. Usted no le puede adjudicar a uno de los procuradores adjuntos una movida como esa si no tiene el apoyo total y restricto de la número uno de la Procuraduría General de la República, que es la señora Germán. Eso en el tablero. Eso sin entrar en un juicio si es culpable o inocente, ya los tribunales se encargarán de eso. Pero es una estacada a la imagen del gobierno de Luis Abinader. Una imagen que por cierto está deteriorada, que no le cabe otro deterioro más. Es una imagen que desde la cúspide hasta los laterales de este gobierno luce ya cansada, desprestigiada, desprestigiada por sus mismas actuaciones, por su inexperiencia, por la falta de gerencia, por las indelicadezas que se están cometiendo en este gobierno, que llegó ahí acusando a todo el mundo de corrupción, mansos y sumarrones, y hoy sus palabras le dan en las narices. Hoy sus palabras le dan en las narices. Eso es. Ese fue el tuit de la semana, once y cuarenta y tantos minutos de la noche, del señor Macarrulla, creo que fue el jueves, cuando escribió de conformidad con las facultades establecidas en la ley de función pública, he solicitado al presidente de la república una licencia de mi posición como ministro de la presidencia. Esto es tan impactante y es para grandes ligas y en el gobierno, y el gobierno no tiene jugadores de grandes ligas, son aprendices de la política, yo diría aventureros de la política, que se basa en su tesis en que el fin justifica los medios, y esos medios que utilizaron, vuelvo y repito, y le están dándola ahí en la nariz. Porque lo que se está viendo es que por donde quiera que usted abre el gobierno, vota PUS. Voy a decir algo que tal vez ustedes lo valoren ligeramente, pero después de meditar mucho sobre el particular, olvídese de la presunción de inocencia o nada, y declare culpable a Macarrulla. Yo creo que Macarrulla es más serio que todos los funcionarios de este gobierno. Y no estoy diciendo que Macarrulla es un santo, pero creo que Macarrulla es más serio que el 95% del tren público nacional, y más que eso, que el 100% de la cúpula de este gobierno. Y repito, no estoy diciendo que es San Martín de Porres, ni que es un hombre honesto, no, y eso se va a encargar los tribunales. Pero los informes que a uno le llegan a diario, es que esto se perdió. Tan sencillo como eso. Cuando la cúpula concretiza una imagen dentro de la población real, entonces usted no tiene que averiguar después, porque es piramidar el asunto, y se va derramando por toda la pirámide, que es el gobierno dominicano. Vamos a ir a un pequeño cambio, retornamos en breve. Usted, no, déjame decir, antes de ir al cambio. Muchas veces esos acontecimientos se saben de antemano. En mi opinión, yo creo que la Procuradora tuvo la cortesía de informarle al presidente de la República, Luis Abinader, de sus próximas actuaciones con respecto a este importante ministro. Usted dirá, eso no es inherencia, eso es cortesía por parte de la Procuradora, poniéndolo en alerta para que no se sorprenda cuando actúe. Y parece que ahí hubo un tejimaneje, divergencias. Parece que el presidente no quería por ningún medio que eso se supiera. Y por eso, Miriam Germán, que digo que es más política que Abinader, diez veces Abinader fundido y mucho más fina, más intelectual, utiliza el escenario del homenaje que le hace la Unión Europea, los embajadores de la Unión Europea en República Dominicana para decir que ella es insumisa de nacimiento, que ella es una persona que no está de rodillas, que no está por debajo de los pies de nadie. Y ese mensaje fue directo a Abinader, lo dijimos en el momento. Escúchela de nuevo. Y yo nací, no sé de dónde vino, con una razonada insumisión. Esa razonada insumisión la agradezco porque me ha impedido estar a los pies de nadie. Y me ha permitido empecinarme en no transitar caminos de abuso, de maltrato. Aunque alguna vez, como dijo uno de mis hijas, a propósito de un evento televisado, mami, pero te dieron, como dicen los muchachos, una patada voladora. Seguí con el mismo pino y ahora que vuelvo, sigo siendo la misma. Me sigo sosteniendo en la razonada insumisión. Y creo y espero, como dice una canción, que necesariamente todos vamos a entendernos. Gracias. ¿Por qué utiliza ese escenario? Porque en el país ya no va a tener la ayuda de personas importantes que puedan respaldar iniciativas anticorrupción cuando toca esos linderos. Entonces se va al escenario de los embajadores de la Unión Europea y sabe que cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y del Departamento de Estado. Si de alguien tiene apoyo la Procuraduría General de la República, es de los Estados Unidos. Para que hablemos claro y para que no se inventen muchísimas cosas. Vamos al cambio. Retornamos en breve. Usted no se mueva.